El tribunal decidió ponerlo en una situación vacío, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que se lo aparta de las fuerzas, le retiene el arma, la credencial, y hasta tanto el tribunal reúna las pruebas pertinentes para la investigación de la causa. La idea de esto no es una medida sancionatoria, sino una medida preventiva, a los fines de que no intervenga en la investigación de la causa. Bien, ¿esto puede incidir en diferentes investigaciones que estaba llevando a cabo Leonardo Gein? ¿Cómo queda su tarea hasta el momento? Bueno, sí, ahí nosotros lo único que hacemos, el tribunal lo único que hace, ¿no es cierto?, es separarlo del cargo, ya después lo que sea de quién se va a salir a cargo de esas investigaciones, que lo resolverá la policía, el jefe de policía, ¿no es cierto?, como así también en cuanto a los traslados y quién va a quedar en el cargo del comisario. Nosotros únicamente nos limitamos a la investigación de la causa y en el supuesto caso, ¿no es cierto?, si se comprobara la existencia de estos hechos que se le atribuyen, bueno, se tomara una resolución. La idea de esto es que no intervengan en la investigación. Nosotros, la causa recién se inicia, nosotros hemos pedido copia de las actuaciones a la justicia federal para que nos ponga tanto, ¿no es cierto?, de todas las pruebas que ellos hayan reunido y que nos sirven a nosotros también como para tomar alguna medida. Pero, en principio, es una medida preventiva que tomamos a los fines de poder incidir correctamente la causa.